¡Otra Ferme! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos llevando esta transmision en vivo a través de la página de Scenas de Bolivia Oficialal en las instalaciones de la Scofavit y de los residentes paseños en este jueves de velada donde se realiza la velada de la morenada central mejillones de bolivia con mira su gran recepción social que será este domingo 7 de abril muy bien pausa mi hija del carnet muchos años bailando con rey devoción a ti vivir en sigla mi hija del carnet y la 2014 y la Por eso es nuestra virgencita, mamita del carnet Aquí estamos tus hijos, siempre a tu lado Aquí estamos tus hijos, con amor, con rey de emoción A mí mi virgencita, mamita del carnet Amita 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 del carnet ¡Gracias! 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 a los profesores de Chile religiables que bonitas demostraciones ahí compartiendo con todos los protocolos vamos a escuchar un poquito lo que va a ser esta gran fiesta que se viene el domingo gigante recepción social de la protección de Gilones en Bolivia invitación a la gigante recepción social de la fraternidad morenada Mejillones Santa Cruz gestión dos mil veinticuatro Trio de Oro, pasantes señor Nicador Pérez Garnica y señora Tatiana Mercado de Pérez señor Félix Dávila Laine y señora Gloria Aguilar de Dávila señor Iván Rondo Piñajo y señora Tania Miguel Soto de Rondo ¡Felicidades! Con mucha feliz emoción a la Virgen del Carmen tienen el gran honor de invitables a su recepción social este domingo siete de abril la concentración a las dos de la tarde en el sexto anillo y avenida Santos Dumont zona Los Areneros donde tendremos una retreta a cargo de nuestras bandas posteriormente acto de posesión seguidamente batimos en una gran canavala folclorica hacia nuestro local gigante Banano Tropical acompañados por nuestras poderosas bandas banda espectacular y en proyección la banda papás con muchos amurillos internacional banda la roqueza pierna la discusión viva la discusión y en nuestro local bailamos con la mejor cartelera de grupos llega de este coche pamba el comandante Wilson Morales sabor, sabor más sabor Feeze un repopón sabores, sabores Sabor, sabor, con más sabor Con la mejilla y el ser exclusiva Hola, 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 aquí están mis amigos Aquí les habéis visto más La lista que vivió Sabor, sabor, con más amor Este 7 de abril Una gran presentación Junto a la fraca de la primavera Y el señor Rodríguez Santander Que esté aquí, y cuando Sabemos, que es un día de hoy Es un día de hoy Más de hoy Es espectacular ¡Adiós! Llega el grupo de moda Johnny's con pasión ¡Claros! 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 ¡Gracias! 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 hasta que se viene el domingo gigante recepción social de la protección de Mejillones en Bolivia. Invitación a la gigante recepción social de la fraternidad morenada, Mejillones Santa Cruz. Gestión 2024, trío de bolo, pasantes. Señor Nicador Pérez Gáñica y señora Tatiana Mercado de Pérez. Señor Félix Ávila Laine y señora Gloria Aguilar de Dávila. Señor Iván Roto Quiñajo y señora Tania Vigail Soto del Rondo. ¡Felicidades! Con mucha fría emoción a la Virgen del Carmen tienen el gran honor de invitables a su recepción social este domingo 7 de abril. La concentración a las 2 de la tarde en el Sexto Nillo y Avenida Santos Dumont, zona Los Areneros. Donde tendremos una retreta a cargo de nuestras bandas. Posteriormente acto de posesión. Seguidamente batimos en una gran calabana folclorica. Hacia nuestro local, Gigante Banano Tropical. Acompañados por nuestras poderosas bandas. Banda espectacular y proyección. La Banda Papá. Paz, Paz, Los Amorillos. ¡Internacional Bando Arqueza! ¡Bien a la discusión! ¡Y en nuestro local baila vos! ¡Con la mejor cartelera de grupos! ¡Llega desde Cochabamba el comandante Wilson Morales! ¡Sabor! 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 ¡Viso de lo poco! ¡Sabor! 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 ¡Con más sabor! ¡Con la mejilla de ser exclusiva! ¡Hola, hola, hola! ¡Mis amigos aquí de esta época! ¡Viso más! ¡Viso de lo poco! ¡Sabor! 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 ¡Con más! ¡Esto es siempre a mí! Llega el grupo de moda, Johnny y su agrupación, ¡Claros! Llega el pato, el artista más querido, con su amigo y nadie Llega el pato, el artista más querido, con su amor, ¡Claro! Llega el pato, el artista más querido, con su amor, ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!